Hola Sandra, queremos que nos comentes qué te pareció el experimento del que se trataba el artículo de la niña Jenny. Hola, buenas noches. No, pues básicamente me pareció una historia muy aterradora porque es un tema bastante álgido en estos momentos y pues al parecer hace muchos años también se presentaban y con digamos que no tenían tanta información al respecto pero ahora por temas de redes sociales y el internet pues se han visto aún más de esos casos. ¿Qué crees que pasaría si ese experimento se replicara en la actualidad? Bueno, digamos que las secuelas que según lo que me contaste, las secuelas que deja este tipo de comportamiento o este tipo de confinamiento al que estuvo Jenny experimentando pues es fuerte, es algo que las personas en ninguna edad y más los niños no se debería presentar y si llegase a pasar en la actualidad pues digamos que ya pueden haber movimientos o grupo de personas que rechacen este tipo de cosas y ya se puede tornar un poco más fácil el tema de eliminarlos completamente de la sociedad porque aunque sea digamos muchos los factores en los que tuvo Jenny su maltrato en esta época también se presentan diferentes tipos de maltrato entonces sí puede ser que se presenten muchos tipos y haya muchas personas también en contra de eso. Muchas gracias.